Sí, la verdad que unas expectativas muy altas, creo que vamos a tener un fin de semana de Semana Santa muy interesante como para cerrar una temporada récord absoluta que fue el verano, así que la verdad que muy contento, por eso estamos estimando entre un 80 y un 85% de ocupación para este fin de semana. ¿Ya es una de las expectativas que hay en torno al nivel de reservas? Sí, 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 la verdad que vienen muy bien las consultas, creo que nos va a acompañar el clima que también es algo a tener en cuenta, más allá de este día frío y gris que tenemos hoy, creo que vamos a tener un fin de semana con un clima casi ideal. ¿La observa consultas o hay reservas confirmadas? No, no, tenemos muchísimas reservas ya confirmadas y bueno, obviamente que por eso el cálculo está basado en un 80, 85 aproximadamente de ocupación. En cuanto a las propuestas turísticas para Semana Santa, ¿cuáles son? ¿El Parque Los Alerces tendrá todos los espacios habilitados? Sí, sí, entendemos que sí, teniendo en cuenta también que el clima va a acompañar y no se espera ningún frente frío ni de viento, que por ahí es lo que hace peligrar algún tipo de sendero. Las excursiones ya la trochita confirmó también adicionales. Tenemos el producto La Z, que realmente se trabajó muy bien durante todo el verano. A esto le sumamos algo típico que es de Semana Santa, que es el producto de chocolate. Estamos trabajando con las chocolaterías locales para hacer algunos sorteos y degustaciones. Así que la verdad que altas expectativas para el fin de semana. Bueno, entiendo que es auspicioso, ¿no? Que se viene Semana Santa, después la vendimia, el invierno, los tulipanes, ¿no? Como que se va alargando la temporada para que no haya una estación baja. Sí, la verdad que esperamos, ahora sí dependemos del clima. Si tenemos una temporada con nieve en tiempo y en forma, que no nos pase lo que pasó el año pasado, creo que vamos a poder cerrar un año turístico ideal, te diría, y casi récord. Hay muchas expectativas también para el invierno, pero bueno, ahí sí dependemos de la caída de la nieve, que es fundamental para que pueda operar con normalidad el zar. En cuanto a los vuelos, ¿hay promociones? Los vuelos venimos muy bien. La verdad que se viene haciendo un trabajo en reuniones desde hace mucho tiempo. Logramos dar el primer paso, que era tener una tarifa competitiva. Hoy estamos hablando de que estamos casi al 50% de una tarifa de Bariloche, cuando normalmente estábamos hablando del triple, el doble o el triple era lo histórico. La verdad que poder tener un vuelo a Buenos Aires y de vuelta por 9.600 pesos, que es la tarifa hoy que se está consiguiendo, habla muy bien de este trabajo que vinimos haciendo en conjunto. Obviamente que ahora eso hay que mantenerlo, sostenerlo en el tiempo. Se vio reflejado durante todo el verano, ya que cambió la llegada de turistas. La provincia del Chubut, históricamente siempre fue la costa chubutense, específicamente fue quien más nos aportaba los turistas durante todo el verano. Y gracias a este trabajo con Aerolíneas, pasó a ser la provincia de Buenos Aires con más del 50% de los turistas. Así que a las claras que teniendo una tarifa competitiva, podemos trabajar en otros destinos. Así que el próximo paso ahora justamente es conseguir algunos otros destinos con conectividad directa, sobre todo con la costa nuestra chubutense y con la provincia de Córdoba, que es un gran emisor de turismo para nosotros.